Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Hola a todas las chicas y chicos que juegan Free Fire Pues creo que ya vieron el título del video, ya sabrán de qué trata y todo eso Pues sí, reunimos a todas las camisas de heroico que hay en el juego de Free Fire O sea, está desde la primera camisa que se dio hasta la última o más reciente que se podría decir Aquí están todas reunidas, todas las camisas, todas en heroico Todos los que están aquí en la sala están en heroico en ese momento Ahí pueden ver el casco de cada uno Bueno, ahorita no lo pueden ver porque más adelante va a aparecer Pero eso fue lo más complicado creo No sé si han visto el video de todos los pases élite Pues creo que este fue un poco más complicado por el tema de que hubo hackers Entonces muchos de los que nos iban a ayudar pues no podían subir porque estaba muy complicado Pero al final se logró, ahí está Harley que me ayudó mucho organizando todo esto Que ella también me ayudó con un video de todos los pases élite Si no lo han visto en la descripción de este video Está en el enlace para que vayan y vean ese video donde están todos los pases élite reunidos también Como les decía, agradecer a Harley o Edith que ella fue quien me ayudó a organizar esto También a todos los que aparecen o los que están en esta sala Que está por ahí Winnie, está el burro, está Eduardo, está Andrés, Tania, Kali, Baby, Carlos, Rodriks, Gang, Har, Beto, Roswin Y pues ya dije a Harley o Edith Ellos me ayudaron con esto, todos estaban en heroico, todos tenían su casco Todos tenían su camisa de heroico de alguna temporada que fue del juego Para mí creo que este video es algo épico porque tiene su grado de dificultad O sea, todos están en heroico en ese momento Todos llevan una camisa de heroico Por si alguien no conoce o nunca vio una camisa de alguna temporada pasada Pues aquí las van a ver, está desde la primera temporada Que fue la segunda, porque ya saben que hay un error ahí, no sé qué Pero total, está la primera camisa que se dio en heroico Está la segunda, la tercera, cuarta, quinta, etc, etc, etc Aquí están todas esas camisas, así que nada, disfruten el video Todas las camisas de heroico, creo que es algo interesante y épico a la vez Porque no siempre se pueden hacer estas cosas Y pues saludos a todos, cuídense Y pues compartan y denle like al video Gracias, adiós a todos los que me ayudaron Gracias, adiós a todos los que me ayudaron Gracias, adiós a todos los que me ayudaron Gracias, adiós a todos los que me ayudaron